¡Hola! Estamos tardísimos, encontramos un juego señores, miren la causa de nuestro problema Bueno, una de las causas de nuestro problema Encontramos ese juego Se llama Pandemic Esa es la causa de nuestro trasnoche Es chulísimo Que ella se va a quedar aquí trabajando Entonces yo voy para la calle Me voy a llevar el celular y le voy a grabar un poco de mis diligencias Miren como yo me voy con mi carrito Nos vemos en la calle Ok, señorita, súper caliente hoy Esto es lo que tengo que devolver Aquí lo llevo, dejé el carrito en el carro Vine caminando porque aquí nunca hay parqueo Y voy a pasar por Target primero porque no tengo tape Para poder empacarlo bien todo Y después voy para el post office, como les dije Y después voy para el super, en el carro O sea que, primera para la Target Para allá vamos Ahora voy a la superficie Marcos Que se vuelvan Bien Que se vuelvan Por ella Que se puso Queda De 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 Ok, listo Ya salí del post office No les grabé porque no había todo un lío Estaba empacando Ya había muchísima gente Entonces terminé eso Y ya entonces ahora voy al carro Ok, ya llegué al carro Me estoy poniendo Limpia manitas Ya casi son las 12 Pero estoy tratando de pensar cuál es la mejor estrategia Para hacer esto Porque tengo que ir a dos supermercados Al Trader Joe's Y a uno normal ¿Qué pasa? Que ahora me metí en un parqueo Que no paga parquímetro Y estoy a una esquina caminando del supermercado normal Entonces me conviene ir caminando ahora Traer la compra y después ir a Trader Joe's El lío está en que yo no sé Cómo está la fila de Trader Joe's O sea, yo no sé si la fila de Trader Joe's Está sumamente larga Que si ese es el caso Entonces lo que yo voy a comprar en el supernormal Que son como cilantro, perejil Como toda esa matica Que ya de por si vienen bien mareadas Y bien como tristes Se me van a dañar Entonces como que no sé Porque no quiero regresar Y tener que pagar parquímetro Y en este sitio Como que nunca hay parqueo Tampoco en esta callecita Ay concha Lo me están esperando Déjame irme Bueno chicos Me voy directo Lo tengo en el peor sitio del mundo Pero es que no tengo nada Para agarrar el celular Y obviamente Me tengo que mover Porque ya me están esperando Entonces ya Voy a hacer la ruta que tenía al comienzo Que era directamente a Trader Joe's Que esa fila camiseta larga A veces no Entonces lo conocen Y después Me voy a ese supermercado Que lo estoy pasando por el frente ahora Que pena Que pena Ustedes si me están viendo mal Y ter Bueno lo voy a poner aquí otra vez Es el único sitio que puedo ponerlo En realidad Terminé de Trader Joe's Wup wup O sea que nada Ahora voy al otro super Estoy como super adicta Poniéndome manita limpia Y después voy a ir a la casa Ahora mismo son las 12 y media Nada Los dejo Porque no puedo Manejar Y atender ese celular Too much going on Ya si señores Terminé Toda la diligencia Del día de hoy A veces encuentro parqueo En la casa Saco todo Y le enseño Un grocery haul And I'm in casa I did so good Yo no sé Como que no tiene calor Con un uva Yo me acabo de poner Porque tenía un bing Estaba trabajando Ahora terminé Y yo no terminé La cogí un medio break Para venir a ayudar a Saidi Vamos a hacer un grocery haul Grocery haul Entonces lo tenemos Ba 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 na na Ba 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 na na Bananas No hay potatos No hay potatos De flor Head of cauliflower ¿Cómo es verde? Esto es buenísimo Mango chunks Son pedacitos de mango Que ya tengo que poner Urgentemente a congelar Vamos zucchini Esto vamos a hacer Unas zucchini enchiladas Peppers Vamos a los pinos Tenemos dos cebollas amarillas Dos tomates rojos Una cebollita de estas No sé cómo se llaman en español ¿Cómo se llaman los shallots en español? Cebollín Y la total es igual Que como bromo aburrido Vamos a todo comer Pero no Aquí está Aquí está Aquí está Look good Esta salsa es buenísima Salsa grande Para las enchiladas Organic Urbanzi Estas ensaladas Premix Maíz Un producto para mi pelo Y a butter and coconut oil For my hair Hair mask Lo voy a probar A ver qué tal Supertavo Tenemos piña Tenemos perejil Y tenemos cilantro Si lo ponen así En cositas En la nevera Y le ponen una fundita O un ciclo acá arriba Siempre vienen fresco Por toda la vida Asparragos Un pepino ¿Cómo tú le dices eso? Asparragos 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 ¿Cómo se dice en inglés? Asparragos Esparragos 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 Es verdad que sí Cuatro manzanas verdes De las Granny Apples Señor Ustedes han comprado manzanas Hay como 40 tipos diferentes de manzanas verdes Todas tienen diferentes nombres Hay como 40 tipos de manzanas rojas Todas tienen diferentes nombres Entonces compré las Granny Apples Y compré las Gala Apples Compré tres de estas rojas Lechuga Zengibres Dos ramas Dos raíces En inglés es Ginger Roots En español sería Raíces de jengibre Ok Cinco limones amarillos Cinco limones verdes Aguacate Beats ¿Cómo se dice? Remolacha Dos zanahorias Y ese fue nuestro grocery haul Todo lo que vamos a comer en la semana La verdad que estoy súper orgullosa de nosotros Porque la mayoría de la comida es raw food No sé nada, ahora me toca hacer la comida de hoy Y estos son los ingredientes para el lunch del día de hoy Tenemos coliflor Los tres peppers Cilantro Lechuga Empezamos Ah, y también esto Y para el que quiera Un poquito de la salsita verde Ya sí, empezamos Acerca ¡Suscríbete! 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 ¡Estas son lindísimos! ¡Suscríbete! ¡Qué rico! ¿Te bañaste? ¡Ay no! Sí, ya me bañé ¡Estaba sudando! ¡Me bañé lo que los vegetales y el poliflor estaba! ¡Me corté también! ¡Oh, oh! No se come, pero me hago... ¡Who knows! Y nada, ahora voy a preparar mi bowl Y después voy a comer Y ya son las 6 de la tarde Hoy no vamos a workout Marajamos el workout Y vamos a comer palomitas ¡Yum! Y este es el snack del día de hoy Con té frío O sea que nada, ahorita nos vemos Y ya son las 7 de la noche 7 de la noche Y adivinen Y vamos a trabajar Y vamos a controlar, señores Pero vamos a comer ova Vamos a comer comida mediterránea Vamos a buscarla ahora Nos vemos en un ratico Por el resto de nuestro tiempo Y lo sé muy bien ¡Hola! ¡Hola papá! ¡Ya recogimos la comida! ¡Vamos a la casa! Y... ¡Vamos a la cena! ¡Ya llegamos! Yo pedí una ensaladita Con falafels Vino con su pita bread Hummus Y Guille entonces pidió un pita sandwich Sí, este sí que es sumamente bueno Y... ¡Ah! ¡Me encanta! Mira cómo está ese pan de crunchy ¡Wow! ¡Vamos a comer! Ya tenemos pijamas, ya estamos bañaditos Y después vamos a poder jugar Pandemic Miren, este juego Este juego es demasiado chulo Y lo pueden jugar de dos personas Y nosotros empezamos a jugar Y no lo habíamos ganado nunca Y ayer lo jugamos Pero lo jugamos mal Aparentemente Entonces hoy vamos a ver si lo ganamos De verdad, si lo ganamos Yo creo que eso va a ser todo por el video de hoy Lunes cualquiera con nosotros Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! Y nos vemos en el próximo video